Fíjense cuánta gente hoy en día vive todo el rato afuera. ¿Qué hace un celular en la vida de una persona? Mantenerlo afuera. Mantenerlo afuera viendo videos idiotas, oyendo influencers tontos, siempre viendo imágenes pasando así como locos. Siempre afuera, afuera, afuera. Como si no hubiera nada entretenido adentro. Conecta contigo. Apaga todos los aparatos habidos y por haber y quédate contigo y entra en tu corazón y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que mira en lo secreto te recompensará. ¡Gracias! ¡Gracias!